En la descripción y comentarios te dejaré los enlaces de nuestro canal alternativo Voces de la Noche. Suscríbete activando la campanita para que en unos pocos meses podamos llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más, comenzamos. Lámpara maldita. Solía ser un coleccionista de antigüedades. Incluso solía tener una página en internet donde exponía los objetos que poseía. Actualmente no la tengo y no me dedico a coleccionar nada. Dejé atrás esta ficción por un motivo demasiado siniestro. Actualmente vivo en una ciudad con pocos habitantes en Canadá. Antes solía vivir en Tijuana, México. En México te encuentras muchos tesoros si eres paciente y buscas en los lugares indicados. Sobre todo en una ciudad como Tijuana. Lugar en el que terminan muchos objetos que son considerados basura por unos y revendidos a un alto precio por otros. Desde que era niño, mi padre solía llevarme a buscar chácharas a los tianguis. Él casi siempre buscaba herramienta. Esto debido a que mi padre se dedicaba a la mecánica. Íbamos sobre todo a un tianguis muy pequeño en una zona industrial que actualmente está abandonada. A mí aquel lugar me parecía un basurero. Los vendedores eran siempre hombres muy viejos que jugaban a las cartas detrás de sus puestos. Mi padre solía decirme que en esos basureros podía uno encontrar oro. Pero por aquel entonces yo no lo creía así. Pensaba que aquellos hombres literalmente vaciaban contenedores de basura sobre una manta y eso era lo que vendían. Pensaba así hasta que un día mi padre encontró un Game Boy. Ese fue el día más feliz de mi vida. Conforme fui creciendo mantuve esa costumbre. Tenía buenas rachas en las que me encontraba antigüedades. Al principio no sabía muy bien del valor de las cosas. Pero con ayuda de una novia que tuve comenzamos a investigar en internet y después pusimos un bazar virtual. Mi novia y yo teníamos gusto por la cultura gótica. Motivo por el cual no vendíamos todos los objetos que encontrábamos. Mi padre falleció cuando yo era muy pequeño y mi madre volvió a casarse. Así que yo me independicé apenas cumplir los 20 años. Una señora me rentó un departamento barato en el centro. El lugar era muy viejo, pero a Carolina, mi novia y a mí nos encantaba. No tardamos en adornarlo con todo tipo de cuadros y varios candelabros. A mis pequeños sobrinos les daba miedo visitar mi casa, pues Carolina tenía una colección de payasitos de porcelana. Por azares del destino, Caro y yo nos separamos al año de vivir juntos. Yo decidí quedarme en el departamento mientras que ella regresó con sus padres. No derramé ni una lágrima por ella. Me dediqué a visitar bazares y hasta viajar a otros estados para buscar antigüedades que vender en mi bazar. Un día mi madre me visitó. Quedó asustada con todos los adornos que tenía en las paredes. Me dijo que debería tirar todo y no andar metiendo cualquier cosa a la casa. Además, me dijo varias veces que hacía falta un crucifijo. Yo me le quedé viendo pensando en que se hubiera asustado más si aún conservara los payasitos de Caro. Después de varios días, mi madre me regaló un crucifijo. Por no hacerla sentir mal, le prometí colgarlo junto a la puerta. Sin embargo, lo olvidé envuelto en una de tantas cajas de mercancía que guardaba en mi sala. Me tocó una mala racha en la que no encontraba nada bueno, aparte de que las personas elevaban mucho los precios. Viajé a Guadalajara donde encontré varias cosas interesantes, pero nada que a mí me llenara. Duré alrededor de una semana allá. Algunos de mis parientes allí viven. El último día que pasé allí fue un jueves. Uno de mis tíos me llevó un tianguis muy parecido al que me llevaba mi padre cuando era niño. También se encontraba en una zona industrial. Eran muy pocos puestos y, de primera mano, no encontré nada que me llamara la atención. No fue hasta que estábamos por irnos, cuando vi un puesto escondido detrás. Me llamó la atención un objeto enorme en color bronce. Tuve que saltar unos matorrales para alcanzar el puesto. Entonces la vi. Era una lámpara estilo marroquí. Era cónica y estaba decorada con diversos símbolos que, supe, serían de origen musulmán. Busqué al hombre que vendía, pero no lo encontraba por ninguna parte. Entre más miraba la lámpara, más me obsesionaba con ella. Necesitaba llevarla conmigo. Empecé a preguntarle a los señores de los demás puestos. Ellos me dijeron que no lo conocían, que a veces venía cualquier persona y se ponía a vender, que era cuestión de llegar temprano. En eso veo a un señor de una enorme barba blanca muy descuidada salir de entre unas ramas. El hombre se veía muy desaliñado y me daba muy mala vibra. Olía como si se hubiera estado drogando. Ahora tengo mis dudas acerca de que aquel hombre fuera un ser humano de verdad. El hombre me dijo que él era el vendedor. Me pidió 500 pesos por la lámpara. No le regaté nada y apenas recibió el dinero, me sonrió. De regreso, mi tío y yo fuimos hablando sobre lo extraño que era el hombre. Regresé a Tijuana. Aunque llegué cansado del viaje, me puse a dar mantenimiento a mi nueva lámpara. No me percaté antes de que, por dentro, tenía un mecanismo que hacía girar la lámpara sobre una base. Le tomé fotos a los símbolos para buscarlos en internet. Entonces supe que no eran símbolos musulmanes, sino budistas. No conocía mucho sobre esa religión, así que no le presté atención. Le metí un foco a la lámpara, la conecté y enseguida apagué la luz. Ver la luz girando me pareció como si los símbolos danzaran. El espectáculo me hipnotizó. No sé cuánto tiempo me habré quedado mirando la lámpara en la oscuridad. De repente, me comencé a sentir mareado. En eso, me puse de pie para encender la luz. De la nada, vi una silueta sobre la mesa justo a un lado de la lámpara. Era como si la sombra que no proyectaban los símbolos de la lámpara se moviera por cuenta propia. Para mí, tenía forma humana. Esa sombra comenzó a moverse. Pareciera que se arrastrara hacia mí. En eso, escuché un lamento desgarrador que me heló la sangre. Desconecté la lámpara de inmediato y encendí la luz. En aquel entonces, no creía en lo paranormal, así que, apenas se me pasó el susto. Comencé a pensar en posibles explicaciones lógicas. Terminé convenciéndome que, quizás, pasar tanto tiempo en la oscuridad me hizo alucinar. Dejé la lámpara sobre una mesa que tenía en medio de la sala. Se veía hermosa a tal punto que todos los demás objetos en mi casa se veían como poca cosa. No lucían en lo más mínimo, por lo que decidí retirar todo tipo de adorno. Incluso los muebles me parecían descoordinar con mi hermosa lámpara. Los siguientes días, me di a la tarea de buscar algunos muebles que combinaran con la lámpara. Compré un diván, un espejo ovalado de cuerpo completo, un biombo y unas cortinas nuevas. Mi departamento se veía bastante bien. No obstante, la lámpara seguía empequeñeciendo la belleza de cualquier cosa a su alrededor. Algo que me ocurrió después de que remodelé mi departamento, fue que experimenté una serie de alucinaciones. Me hice la costumbre de encender la lámpara apenas cayera el sol. Entonces, comenzaba a leer cualquier libro. Siempre he sido aficionado a la lectura. Siempre que hacía eso, pasados diez minutos, comenzaba a escuchar un tintineo proveniente de la lámpara. Parecía el sonido de una campana muy pequeña. La primera vez que percibí este sonido, me acerqué a la lámpara en busca de algún mecanismo dentro que produjera tal sonido. Pero no encontré nada, solo los cables que alimentaban la luz y lo que la hacía girar. Ignoré el sonido. A fin de cuentas, era algo extraño, más no aterrador. No sé si yo soy una persona poco observadora o distraída, o si la sombra que vi proyectada la primera vez estuvo escondida dentro de la lámpara. Pero, mientras me encontraba leyendo, alejé mi vista del libro y me quedé mirando las sombras proyectadas por la lámpara. A los pocos segundos de mantener mi atención en las formas, me pareció ver algunos rostros humanos en agonía. Otros se veían desfigurados. Me asusté y desconecté la lámpara. Después la cubrí con una bolsa negra. El sonido de las campanillas continuaban sonando dentro de la lámpara. Encentí la luz y me salí al balcón a fumar un cigarro. Igual que la primera vez, intenté encontrarle una explicación razonable a lo que acababa de ocurrir. En esa ocasión, no podía poner de pretexto que llevaba mucho tiempo oscuras, pues dejé encendida la luz del baño y del balcón. Al final, pensé que lo que ocurría era que el movimiento rotativo de la lámpara causaba esos efectos en la mente. Guardé la lámpara, pues, aunque sentía miedo, no quería deshacerme de ella. Me distraje en las ventas de varios objetos que tenía a mano. Contaba con tanto material que podía darme el lujo de no ir a buscar más cosas a los bazares y tianguis. De un día a otro, comenzó a invadirme un sentimiento de pesadez. Me sentía deprimido. Sin ningún motivo, me echaba a llorar. No deseaba hacer más que estar acostado durmiendo, y cada que dormía tenía sueños aterradores. En ellos, perdía varios miembros de mi familia, o me terminaban amputando un brazo o una pierna. Una cosa rara era que, cada que me despertaba, veía una sombra saliendo arrastrándose fuera de mi habitación. Parecía un gusano hecho de sombras. Le llamé a un amigo para contarle sobre mi estado de ánimo. Él me recomendó salir de viaje, ya que él durante una temporada se sintió igual hasta que salió de viaje. Decidí tomar el consejo de mi amigo, pues hacía ya bastante tiempo que no salía, ni siquiera a buscar objetos a los bazares, mucho menos fuera de mi ciudad. Buscando en internet, me encontré con un pueblo que es famoso por su tianguis de antigüedades. Prefiero mantener el anonimato de este lugar, pues no es mi intención hacer mala fama a lugares que visité. Y, aunque estoy seguro de lo que allí me ocurrió, estaba relacionado con los sucesos provocados por la lámpara. Prefiero evitar mencionar el nombre exacto del pueblo, y solo diré que fue en San Luis Potosí. Fui en una excursión, recorrimos varios puntos y, una vez llegando al sitio de mi interés, me alejé del grupo. Recorrí todo el sitio. Tenían muchos objetos interesantes, mas no encontré algo que realmente me interesara. Aparte, los precios eran muy elevados. No ganaría nada si los compraba. Total, que me alejé por una calle paralela, donde se extendía el tianguis, hasta que llegué a una parte abandonada de la colonia. Era una calle con una casa de tres pisos al final. Quedó atrás el sonido ensordecedor de la gente y la música. En esa calle privada, todo estaba en silencio. Un sentimiento de vacío y asfixia se apoderó de mí. Me quedé mirando en dirección a la casa de tres pisos. En cada uno había una ventana. Una tenía cortinas y, la ventana de en medio, los cristales rotos. Empecé a escuchar el mismo sonido de las campanillas que escuché en la sala de mi casa. En eso, veo a una persona dentro de la ventana rota. Al principio, creí que se trataba de una persona normal, pero, viendo a detalle, noté que el tono de su piel era como entre gris y blanca. No tenía labios y sus ojos eran completamente negros. Cuando se dio cuenta que lo estaba mirando, comenzó a moverse de manera antinatural. Yo caminé lentamente hacia atrás. Entonces, miré cómo una sombra sale de la ventana y se dirige hacia mí. La persona tras la ventana desapareció. Me giré y me eché a correr hasta alcanzar el tianguis nuevamente. Me puse muy mal ese día. Terminé desmayado en el piso. Busqué ayuda médica. Según me dijeron los doctores, estaba presentando principios de diabetes. Decidí regresar de inmediato y por mi cuenta, dejando la excursión. Tuve que permanecer en cama unos días. Sentía mucha debilidad. Creí que era por los medicamentos que me recetaron. Tuve muchas pesadillas y terrores nocturnos, en los que veía ese ser sin labios y de ojos negros emerger del clóset. Comencé a darme cuenta que cada que iba a presentar un terror nocturno, escuchaba el mismo sonido de campanillas. Desarrollé una fobia a este sonido y también a estar solo. A causa de esto, me la pasaba fuera de mi casa, salvo que tuviera que realizar alguna venta. Aún así, si pasaba la noche en el sillón de la casa de algún amigo, siempre sentía miedo a la hora de dormir. Cualquier ruido que escuchaba durante la noche lo confundía con el sonido de las campanillas y esto ocasionaba que me levantara de golpe. Mis amigos me decían que mi aspecto se veía muy deteriorado. Y tenían razón. No me había dado cuenta que estaba demasiado delgado y mis ojos estaban completamente cubiertos de ojeras. No recordaba cuándo fue la última vez que dormí más de cuatro horas corridas. Hasta ese momento, no quise contarle a nadie lo que me estaba ocurriendo. Todos creían que mi aspecto se debía a la diabetes, que, por cierto, ni siquiera era mi verdadero diagnóstico médico. Se suponía que era una prediabetes, mas todos decían que era diabético. Ya no quería desgastarme dándole explicaciones a nadie acerca de mi condición. Caro vino a visitarme un día. Vio que el departamento estaba muy sucio. Sin que se lo pidiera, se puso a limpiarlo. Ella y yo solíamos hablar regularmente, pero cosas de negocios. Igual que todos mis conocidos, me dijo que me veía muy mal. No le di explicaciones. Simplemente ignoré su comentario. Me cambió el tema y me propuso encargar una pizza y ver una película. Acepté su propuesta. Me sentía alegre de que estuviera conmigo, sobre todo en ese momento que estaba vulnerable. Nos quedamos viendo una película francesa. De pronto, Caro se levanta del sillón y me dice que escuchó un sonido extraño cerca de las escaleras. Le pedí que intentara ignorar el sonido. Sin embargo, ella se dirigió al closet. Abrió la puerta y lanzó un grito de terror. No quise acercarme a ella. Ya sabía que la había hecho gritar. Regresó a la sala conmigo. Me dijo que vio algo horrible salir de uno de los baúles detrás de la escalera. Era una cabeza sin labios y de ojos negros. Le pedí que intentara tranquilizarse. Fuimos al balcón. Le conté todo lo que me estaba ocurriendo y que todo comenzó cuando compré la lámpara. Caro me pidió que le mostrara la lámpara. La miró a detalle y enseguida me preguntó que por qué no me había desecho de ella. Me sentía estúpido ante su pregunta. Realmente no sabía por qué no la puse a la venta. La subimos al catálogo de internet y no tardó ni un día en venderse. Creí que mi salud mejoraría una vez que me hubiera desecho de esa lámpara maldita. Desgraciadamente, no fue así. Las cosas extrañas siguieron ocurriendo. No solo en la casa, sino en todo lugar donde yo estuviera. Caro me estuvo ayudando con las ventas de internet. Aunque no teníamos acercamientos románticos, éramos muy unidos. Creo que hasta más que cuando vivíamos juntos, mi salud no mejoraba. Las ventas bajaron mucho y mis ánimos de ir en busca de más cosas desaparecieron. A causa de esto, tuve que tomar un empleo en una fábrica de piezas para autos, dejando el negocio de la venta de antigüedades como algo extra. Suelo ser muy sociable, pero cuando ingresé a trabajar en esa fábrica, las personas parecían huir de mí. Me hablaban solo lo necesario. Aunque esto me incomodaba, preferí ignorarlo y enfocarme en el trabajo. Tuve dos desmayos en el trabajo. Caro me acompañaba a mis citas con el médico. Fue ella quien me dijo que probablemente lo que me estaba enfermando era algo más allá de nuestra comprensión, algún hechizo que desencadenó la lámpara en la casa. Ella creía que, tal vez, la propia lámpara funcionaba como una especie de jaula para atrapar a un ente maligno. Fuimos a consultar a un espiritista local. Tuvimos que viajar una larga distancia para visitarla. Me sorprendió mucho ver que la espiritista era muy joven. En realidad, era una chica más joven que yo. Lucía muy atractiva, vestida de manera elegante. Le conté un resumen de los hechos que, hasta ese momento, había presenciado. Ella me preguntó si tenía alguna fotografía de los símbolos que poseía la lámpara. Le dije que no, pero yo los había investigado y descubrí que tenían algo que ver con el budismo. Me pidió que los dibujara. No recordaba muy bien la forma, pero, más o menos, le hice unos garabatos. La chica los identificó de inmediato y también dibujó unos símbolos en el cuaderno que me dio. Después, me preguntó que si los que ella hizo se parecían más a los símbolos de la lámpara. Sorprendido por el parecido de sus dibujos, le dije que sí. Ella me explicó que los símbolos nada tenían que ver con el budismo, que en realidad tenían que ver con magia negra y el vudú. Tal como me dijo Caro, la lámpara funcionaba como una prisión para un demonio y que éste se estaba alimentando de mí. Por eso mi salud se deterioraba. Para este punto, yo había dejado de lado mi escepticismo. La chica realizó un ritual con algunas flores, velas de cebo y sangre de animal. Durante el ritual, la habitación se puso fría. La luz que estaba apagada se encendió y apagó por sí sola. De repente, las velas se apagaron. Entonces, escuchamos el sonido de las campanillas. Yo quise decirle al espiritista que ese era el sonido que escuchaba cuando aparecían mis terrores nocturnos, pero ella me pidió que guardara silencio. Caro estaba conmigo durante el ritual. Ella fue testigo de lo que ocurrió. Las flamas de las velas se encendieron nuevamente, ardiendo con mucha fuerza. El sonido de las campanillas fue suplantado por el ruido de un martilleo. En eso vimos una sombra queriendo arrastrarse fuera del círculo de velas. Por unos segundos, esa sombra se desvaneció para dejar al descubierto al ser sin boca y de ojos negros. La espiritista lanzó un sello pintando un pedazo de papel y segundos después, el ser se desvaneció. Las luces de las velas ardieron como si nada hubiera pasado. Poco a poco, todo fue volviendo a la normalidad. Mi estado de salud mejoró. Tuve más energía, me puse a hacer ejercicio y las ventas mejoraron. Lo único que no volvió a la normalidad fue el departamento. Cada que estaba allí sentía una pesadez, un vacío. Evitaba estar en mi casa. Seguí saliendo un tiempo con Caro, pero ella migró a Estados Unidos a trabajar, pues allá vivía su padre. Consulté al espiritista para comentarle acerca de cómo me sentía estando en casa. Ella me explicó que, por lo regular, en los lugares donde se realizaban invocaciones, aunque éstas hayan sido de manera involuntaria, siempre quedan marcas que son como pequeñas fisuras en nuestro plano. Y aunque los seres de bajo astral no pueden entrar a menos que se les invoque, siempre existe esa brecha. Decidí cambiarme de casa, no solamente por lo que me explicó el espiritista, sino porque, en esta ocasión, sí me dolió la ausencia de Caro. Fue algo raro porque nuestra relación fue enteramente de amistad. Me fui a vivir a Canadá porque un amigo me invitó a pasar unas vacaciones, y una vez estando allá, encontré un programa que ofrecía trabajo. Dejé todo, las colecciones, el negocio de internet. Solo en un par de ocasiones he asistido de nuevo a esos bazares. De hecho, acá en Canadá, llegué a encontrar más objetos con esa extraña simbología. Pero los veo de lejos, no sé qué tipo de personas serán capaces de realizar este tipo de rituales. Hace unas noches, volví a escuchar el replicar de las campanillas. Aunque hasta la fecha no he visto de nuevo a ningún ser aterrador, siento mucho miedo de que haya liberado algo de lo que no podré escapar. Cada noche me acuesto con miedo, imaginando que en cualquier momento las luces de la lámpara se reflejarán en los muros de mi habitación. Ya he pasado por varios médicos que no han podido sanar mi insomnio. Una cosa me queda clara, hay malestares que la medicina no puede resolver. Espero alguna vez dejar de escuchar el replicar de las campanas y, al fin, poder dormir. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.